Me gusta ver tu carita enojada Como me gusta ver tu trompita arrugada Por los celos que te cargas siempre que salgo de casa Me gusta que siempre esperas en la puerta hasta que llegue Que me preguntes que con cuantas te he engañado Que quienes son mi ganado y porque llegue hasta las nueve Me gusta que por fin tengas la duda Tu conciencia te lastima, claro que también me gusta Tus mentiras, tus traiciones me obligaron A cobrarme lo que un día me hicieron tanto daño Te equivocaste sin cuantas son Que solo una es mejor Que soy honesto y yo no la quiero Tal vez tú a ella es lo que pienso Quierve tu sangre a mí me pasó Sé cómo duele a ti peor Cuando te enteres que es tu amiga Con quien descargo mis alegrías Me gusta tu cara enojada Como me gusta Y en la senda norteña mija Con la zona X Me gusta que por fin tengas la duda Tu conciencia te lastima, claro que también me gusta Tus mentiras, tus traiciones me obligaron A cobrarme lo que un día me hicieron tanto daño Te equivocaste sin cuantas son Que solo una y es mejor Que soy honesto y yo no la quiero Tal vez tú a ella es lo que pienso Y el de tu sangre a mí me pasó Sé cómo duele a ti peor Cuando te enteres que es tu amiga Con quien descargo mis alegrías Me gusta tu cara enojada Como me gusta Con quien descargo mis alegrías Que soy honesto y yo no la quiero Que soy honesto y yo no la quiero Gracias.